Sí, amigo. Nos controla. Nos mira. Nos vigila. Se ilusiona, se ilusiona, se ilusiona, se ilusiona, se ilusiona, se ilusiona. Vigila, se castiga. Alguien te mira, te mira y es tu bien, es ese, es el cero. Te observa cuando trabajas, cuando compras, cuando viajas, cuando sabes que tu mente desconcentra y se relaja, cuando te sientes seguro porque no puedes sentir, el panóptico te observa y así no puedes vivir. Toma tus decisiones, pero siempre sabiamente Recuerda la existencia del que te miente en tu mente Vigilan diariamente, así te crean objetivos Nuevas necesidades para que te sientas vivo Sin que puedas ver, amigo Sin sospechar que tu propio pensamiento otro quiere cosechar No es una leyenda, al panóptico nos vano Te miras, te acechas, te observas desde temprano Alguien te mira y es en serio, no una teleserie Los de arriba vigilan hasta en vigilia tu vida y tus quehaceres Te tienen observado, enfunado, identificado Pues te quieren cuadrado, adaptado Indisciplinado, las normas normalizan a los anormales Pero a las normas las forman las clases capitalistas patronales Sociedad carcelaria, regulan tu conducta Tus aviaturas, mis crustales de forma astuta Delincuencia, consecuencia de la marginación Pero justificación por la represión de la revolución No seas tan confiado, camarada Cuidado con las cámaras, pueden haber dejado una esturrecámara Pensamiento entre barrotes, no existe el otro Alborotro entró con droga pa' que no matemos nosotros Ciudad son cárceles, careces de sentimiento Producción de cárcel que cancela Tu crecimiento, obedecer en la manda Reflexionar y cuestionar es un pecado que a cualquiera espanta En esta era la cacería no espera Enfermedad, el miedo, encierro el medio Para los sin remedio Se tumba, se modela la masa Su bomba se basa en amenaza Se sapea lo espacio, el control Como virus se partió El modelo de conducta apareció Con el capital Sin miel de jaula, no en aula Sangre coagula porque vida manipulada es nula Vigilar es castigar Tierra ahorcada, quiere gritar Panoptico, te investiga y controla Panoptico, te hostiga y presiona Panoptico, boycott, sabotaje, hip hop Mensaje, clase contra clase Panoptico, te investiga y controla Panoptico, te hostiga y presiona Panoptico, boycott, sabotaje, hip hop Mensaje, clase contra clase Panoptico, plan óptimo del oligártico En la escuela la pega te niega el poder fáctico Pacos de aparatos de inteligencia Son maracas que matan a su propia capa social Sin conciencia, control de identidad Detención por sospecha La misma mierda, toda la constitución está mal hecha Mientras la burguesía oprime La policía reprime La rebeldía justa que convierten en crimen Espías se infiltran En movilizaciones y organizaciones No te fíes por la pinta La manera va a librar de las barreras de esta cárcel Autoeducarse, organizarse y derribarle Hegemonía tiene como eje a la tecnología Y deje cuando ejerce el aparato la ciudadanía Utilizarlo y deje como parte Pero cuidado que tu fono y fonte funa para uniformarte Uniformarte, celulares con cédula Te registran como cédula Mide, moldea más a la gente incrédula Dios está en el cielo claro Es un satélite Sabe lo que pasa y se lo dice a la élite ADN, RM por PTI Saben bien como te mueves Lo que pensás y lo que querís Reality show en creación de los ratis Te imponen un matiz Te moldean como plata y sin hablar de todos los vanos de ti Hoy en día libertad se gana Con un paso falso pronto te arrepentirás ¡Untra clase! ¡Untra clase! ¡Untra clase! ¡Untra clase! ¡Untra clase!